Serán tres los emprendedores beneficiados con este programa de elevando más emprendedores, pues para invitar a que todos los miércoles en colaboración con las instalaciones del IPN se dan las pláticas para lo que es la incubadora y que puedan participar en su programa de 8 a 9 módulos y pues también aprovecho para invitar a que más empresarios se suman a apoyar a estos jóvenes, nosotros estamos apoyando con un capital semilla de 15 mil pesos mensuales para que puedan arrancar o para que puedan comprar diferentes necesidades que tengan.